Es una historia que dura tres minutos cincuenta. Venga, vamos a crometar. Le meto. Vamos a crometar. No, pero es que no tiene un final... No tiene final... Que tampoco es... Si no tiene un final bueno, mientras la cuentas, vete inventando el final acorde a la historia. Sobre todo que te haga final. Yo tocaba... Si no tiene final, así en general no tiene final... Tiene, tiene, pero que no es una historia que yo la cuento como una historia de superación. Ajá. Venga, va. A ver, yo era... Bueno, me iba a calentar. Que eras gaitero. Que no, que no. Yo tocaba la guitarra en una orquesta. Bien. En una verbena. Vale. O sea, muchas verbenas. ¿Cómo se llamaba tu orquesta? La última, Olympus. Ah, mi hija. Maravilloso. No, no. O sea, es como... Pero además, no... Olympus. O sea, Olympus tú dices... Dioses. O orquesta o fotocopiadora. ¿Qué es el nombre de orquesta, tío? Total. De hecho, cuando entré en el programa, hubo un día que dijeron, oye, tenemos unos regalos de parte de Olympus. Y yo dije, qué hijos de puta que se aprovechan ahora porque me echaron de la orquesta. Y ahora se aprovechan y nos traen regalos para todos. Ir a las cámaras. ¿Te echaron? Guau. ¿Te echaron de la orquesta? Hay cámaras también, sí, sí. ¿Te echaron de la orquesta? Y no se pensaste esa canción que la de... O sea, esa historia que la de OT. La de que te echaron de la orquesta. Tampoco... Me echaron, me echaron. Bueno, pero fuiste... Pero te echaron en plan de que el manager de la orquesta te dijo, vente a mi despacho. Y cuando entraste estaba así. Mirando por la ventana. Mirando por la ventana. Roy, siéntate. Que me gusta imaginar una cosa así. No, lo que pasa es que yo iba al casting y iban a faltar unas fechas. Y yo dije, os llevo un sustituto. Lo pago yo. Y lo pagué yo. Y no me pagaron a mí. Y me echaron. ¿Y a quién mandaste? ¿Andrés Suárez? No. Molaría, ¿eh? No te imaginas. No, no. Cristian se llamaba. Y Cristian no funcionó muy bien, por lo que veo. Cristian... Sí, sí, claro. Sí, sí. Ah, ah. Cristian Castro. Cristian es el actual guitarrista. Cristian Galvez. O sea, dais cuenta que lleva... No empezó la historia... Estamos con la historia del hotel. No, no, da igual. Tú tocas una orquesta. Te fuiste al casting. Me fui al casting porque yo iba a... Es que suena a... ¿Ibas a acompañar a quién? A mi compañero de piso. A tu compañero de piso. Entonces yo llegaba de tocar. A las 6 de la mañana llegué de tocar. Y el casting había que ir a las 7. Y tocaba el día siguiente. Entonces yo dije, no voy a ir sin dormir. Que falta respeto. Entonces me acuerdo que me chuté una pastilla. Hostia, qué maravilla eso. De cafeína. No, no, empieza la historia. Qué maravilla. Una pastilla de cafeína. ¿Fuiste a casa de Sito Miñanco? No. No, no, no. Yo no juego esa liga. Si tomaste una pastilla de cafeína... También te digo, te has bebido yo un cachet de cerveza tú solo. Que no, como una pastilla para activar el metabolismo. Claro, una pastilla para alegrarte. Y me fui al casting tal, canté. Fuiste para allá. Y me cogieron y me dijeron, a la tarde vuelves. Y yo, hostia, que tengo que tocar, que se me va el autobús. Porque lo que nos te bajamos es un autobús. Claro. ¿En el Samar? ¿O cuál es la línea que hay por allí? ¿Autobús? ¿Cómo? La línea de autobús es cómo se llama. ¿El Alsa? ¿El Alsa? ¿La Lápida? No, era como el Atleti. Teníamos un autobús. Ah, vale. Y Olympus. Ah, bueno, claro. El autobús de... Claro, no estamos hablando del Alsa. No, no. En la zona norte de Galicia le llamamos furgo. No, no, no. No, el autobús. No, el furgoneta, pero le llamó autobús. Los aficionados de la orquesta van al hotel donde están y dicen, han venido ya, porque está el aparcado Olimpo, está aquí. Como Atlético de Madrid. Se ponen ahí para el autobús, tío. El autobús era el del Atlético de Madrid. Roy, estás a punto de que te echemos. Te digo en serio, ya te aviso porque te estás intentando. Yo confieso que me he perdido un poco ya. He visto un poco perdido ya. Al final te dijeron, ven por la tarde. No queréis saber. Sí, sí. Ven por la tarde. O sea, que nada, no, fui al casting y me cogieron y en la orquesta se rieron de mí. Bien. Pero en serio. ¿Y qué más? Estoy tirando de... Y entonces me pidieron ganas de hacer caca. Vale. Vamos a ver. Y ya. La verdad es que... Y volví a tocar. No pensé que en ningún momento iba a escuchar la frase en esta historia de me dieron ganas de hacer caca, ¿no? Pero claro, es que lo ha metido y es que ya puede meter cualquier cosa en esta historia. Te juro por mi vida. Hice magia, ¿no? Fui a hacer caca y había un compañero tromunista que estaba fumando y decía, oye, vigílame. No te dejes ningún detalle, por favor. No, no, no. Y le digo, vigílame ahí, que no me engana ahí porque, joder, si me caga el guitarrista pero que esta no es muy... Cuidado, es que, claro... Entonces me agaché y claro, vi una furgoneta de estas de las lanchas que tienen el ganchito, te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Y me senté y hice... Y dije... Sí, sí, sí. Puedes seguirla tú, ¿eh? Sebriste. Y mi reacción fue... Dije, ¡uy! Porque me metí... ¿Sabes? Y ya de ahí pasamos a la gala uno. Ya de ahí, ya. Y ya de ahí, ya de ahí, ya de ahí, ya de ahí.